La Administración Municipal de Guarne y nuestro alcalde, Sneijder Quiseno Marín, invitan a participar de las tradicionales fiestas de la cabulla en su cuadraquesima cuarta versión, los días 14, 15, 16 y 17 de diciembre. Tendremos reinado, tomas artísticas, culturales y deportivas, toda la tradición e historia de nuestro municipio y la celebración de nuestro Bicentenario. Además, tendremos las presentaciones artísticas de Ana Gabriel de Yo Me Llamo, Grupo Galé, Paola Cara, Yonales Castaño, Armando Hernández, Jorge Celedón, Ya van a ver compadre, ¿Cómo es que es? Mister Blanc, Esta noche doy cerrucho, 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 Grupo Nietzsche, Una aventura, Es más bonita, Y artistas locales, Unas fiestas inspiradas en ti. Alcaldía de Guarme, Tú nos inspiras, 200 años de historia y tradición.